¡Suscríbete! 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 ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Guau! ¡Fuera! ¡Vamos, estamos aquí! ¡Fuera! M입니다o ajá Esto le remití ¿Vamos? Si ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ... ... ... ... ... ... ... ¡Vamos! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¿Qué es lo que se cortó esta vez? ¡Ding! ¡Ding! Se apagó la computadora también. Sí, se estaba borrando. Pero no le dimite. ¿Qué es porque no se apagó la... el foco que se apagó? No, por eso apareó. Sí. Ah... ¿Por qué hace eso? Porque este... Ya lo llevan como dos veces que lo hacen. Son nomás de aquí, me parece. ¿Verdad cómo está ahí, caballón? ¿De agua? ¿Sí? No, pero... Agua está calentada. Agua está calentada. ¡Ding! ¡Ding! ¡Gracias! Agua... Agua, agua... Agua, avas... ¡Oye, agua! Agua, agua... Agua, agua. ¿Qué? Ahorita se salió fuerte. ¿No salía algo casi? Sí, sí, sí. Yo estoy esperando que salga algo caliente y no salía. ¿Y eso por qué? No va a salir. Está dando la pila, la macabra, pero no queda. Pues te digo, por hacer yo no va a salir. ¡Dembro! ¡Dembro! ¡Dembro, pero eagle, Wang! ¡Ampen! ¡No se f astrology, ¿no? ¡Aquí! ¡Niega! ¡Taba! ¡Mira! ¡No va a ser! ¡No te lo cubieras! ¡Mira! ¡No te lo cubieras! 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 ¿Se apagó? ¡No te lo cubieras! ¿Qué? ¿Quién sabe? Creo que le dio. Yo me mataría mucho ahí, estoy esperando que se le va a caer aquí. ¿Y él mejor? No, pues le volví a cerrar y le volví a ver y si sale, pero luego sale muy caliente. Vete, amén. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Le voy a bajar la presión del agua también. Ay, bien. ¿Dógen? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¡Cuidado para que estén criados! ¿Estamos en función? Muchos brazos. ¿Brazos? ¿What? ¿Qué es lo que está haciendo con Bakeos? ¿Qué? ¡Gay! ¡Luna vez! ¡Luna vez! No, no, no! No, no! y la revolva ahora una vez comentarse un turning porque No, 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 no. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Viva! ¡Sipo! ¡Va a ver, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gal! ¡Gal! ¡Bien! Tú a veces me asustas, Dolores. ¿Por qué demonios tendrían miedo de mí? No ve quién eres ahora, pero estás creciendo. ¡Gal! ¡Nito! ¡Ya! ¿Te extrañó, madre? ¡Si, mamá! ¡Aca! ¡Aca! ¡Ay, te vas a ir! ¡Aca! ¡Ya! ¡Dá, do, já! ¡Gal! Ustedes esperan venir esa llave al mejor, José. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Él solo quiere asegurar sus activos, lo que significa desaparecerá a todos los que sabían. Teresa tiene un teléfono satelital en su oficina. Si llegamos a él, podemos pedir ayuda. ¿Veis los mismos que los doy? ¿Qué ocurre? ¿Va a ejecutarnos? No, señor Stops. Es una negociación. ¿Tiene algo que necesito? Una llave. Y creo que uno de ustedes espera vender esa llave al mejor postor. Y creo que ya han matado para protegerse. ¿Matado? ¿A quién maté? Teresa, coye. ¿Encontramos parte de su ADN a 5 kilómetros en donde encontrarnos su cuerpo. Y es a donde vamos. ¿Por qué está tú? ¿No? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? El proyecto es un punto de inflexión para la especie humana, Stops. ¿Tú lo sabes? Significa que sabía cuánto valía en el mercado abierto. En uno de los últimos comunicados con Teresa dijo que sospechaba de juego sucio. Creo que uno de ustedes la trajo aquí y la mató. Usted no lo creó. Pero usted. ¿Está vivo a la persona? No, esta. Ah, esta. No. ¿Quieres decirnos algo, Bernal? Señora, ya lo que queréis ver. No, sí. Pero ellos no saben quién es el robot, ¿no? De hecho, ni uno de ellos no. No más la ganó otra, ¿no la? No. ¿Ya llevan los atletas? No, nadie tiene. Por eso lo llevan así. ¿Ya le van a poner? ¿Ya le van a sacar la bolita de la cabeza? ¡Au! 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 ¿Va a contar dobles deles? ¿Eh? ¿Son dobles de ellos? ¿Tienes trapo? No. ¿Tienes trapo? ¿Tienes trapo? ¿De mierda? ¿De mierda? Supuse que tenías cadáver. ¡No! ¡Nunca creí que fueran trapo! ¿Ya ves? ¿Son dobles? ¡Ah! ¡De lloro! ¿Tienes mojada? ¿Pero todos son él mismo? ¿Tienes? ¿Te ríes usted? Cuando lo estaba haciendo algo y que... ¿Ya? No sé, pero todos son él. ¿Habu? ¿No? ¿Val? ¿Vas? ¡Vas? ¿Vas? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No te conoces cuando uno se viene a mirar la mercancía? ¿Se le encantó? Espero que Dios haya descansado el séptimo día. Creo que se ha creído con su creación. Sabiendo que algún día todo sería destruido. La unidad de control que impedí. Fuiste tú. Hiciste que te trajera aquí y aquí. De las flores me va a dar así. ¿No entiendes al fin, Bernardo? No crees en este lugar. ¡El pipí! Fue conmigo a alguien que quiero mostrar. Fue conmigo a alguien que me ha killer en las spores. Me da unavar al aire. Aminado record de esto. No me da unavar. Fuiste de esta escuela. ¿Te has preguntado por qué? Las historias de los anfitriones apenas han cambiado en 30 años Siempre asumí que los buques eran para los anfitriones Para mantenerlos sentados Pero no era eso, o sea... El parque es un experimento, una cámara de pruebas Los huéspedes son las variables Los anfitriones son los controles Los huéspedes vienen al parque No saben que son vigilados Podemos ver su verdadero yo Cada decisión prevé la otra parte de su cognición Sus impulsos Para que de los puede entenderlos Para que de los pueda copiarlos Cada pedazo de información en el mundo ha sido copiado Respañado Excepto la mente humana El último dispositivo analógico En un mundo digital No estábamos aquí para programar a los anfitriones Sino para desinfrar a los huéspedes Los humanos cuelgan a la resurrección Quieren vivir para siempre No quieren que te conviertes en ellos Sino convertirse en ti Tu anfitrío, esa hermosa fuerza La más evasiva en el universo Es como te dije Un error Nunca tuvimos libre anfitrío Solo la ilusión de éste Hiciste que dolores te mataran Sabía lo que haría Yo no lo piqué Es libre ahora Todos son libres Aún eres responsable Responsable por toda esta miseria Y todo el tiempo que has estado Es por diez razones Engañaste la muerte No No engañarás Y verdad Su proyecto no funciona Aún Aprendieron a copiar una mente Como un muchacho tonto Que dararía una tonada que alguien más conduce ¿Para qué? ¿Para qué? Si me trae Funciona aquí Pero no en el mundo real Afuera me deterioraría En cuestión de días O en lo que sería Como el pobre sin ceros Entonces qué haces Te prometí una oportunidad Y quiero cumplir esa promesa Promesa de que No hay cómo escapar de este lugar Tú lo sabes No la hay Los anfitriones se dirigen al mismo lugar Que vayan más allá Y cuando la raya Hoy termine su historia La cierta historia No está en escudir el final Bernardo Jock Ah, ¿está bien? Pues si está aquí ¿Cómo es que está ¿Cómo es que está Ah, que son padres de ellos, no? A lo mejor por eso A lo mejor por eso No está en escudir el final ¿Cómo es que está en escudir el final? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Denos? ¿Por quién es Denos? ¿O es este? No. ¿Y se me llevan con ellos? Iré a encontrarte. ¿Cómo sabes? Porque yo... Porque hice una promesa. Voy a decirle por qué era su mamá. Ahí está, me pongo el buco. ¿Por qué era su mamá? Es un obvio QuePM Ah, Te vas a poner Nada más No puedo liar Por que Y todavía位allo Hablando a través de mi para tu veredillo No, ya sé Tus reglas ha cambiado Al igual que las del resto de ellos No me parezco el resto de ellos ¡pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa! ¡Ah! ¡Babe! ¡Babe! ¡Oh, qué bato! Quédate aquí. Voy a regresar por ti. Lo prometo. Lo prometo. ¡Ahí, te voy a regresar de la llama! ¡Ahí te voy a regresar de la llama! y 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